Miedo Tengo miedo de perderte Tengo miedo de ese día Cuando tengas que marcharte Cuando solo quedaré Solo Quedaré mientras regresas Quedaré sin tu presencia Ojalá me escribas pronto Si es que te acuerdas de mí No te olvides de mí en ningún momento No me olvides que yo te quiero tanto No me olvides Por favor No te olvides De mí Solo Quedaré mientras regresas Quedaré sin tu presencia Ojalá me escribas pronto Si es que te acuerdas de mí No te olvides de mí en ningún momento No me olvides que yo te quiero tanto No me olvides No me olvides Por favor No te olvides De mí No me olvides Por favor No me olvides De mí No me olvides 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 No me olvides